yo soy urbano que lo que en toque mi gente activo el roble natural la verdadera grasa la verdadera champola en mi sesión aquí análisis al natural con el roble desde las instalaciones de make good music bajo la producción de yo soy urbano radio aquí tengo a mí a mi productor el tigre que busca todo la meca tv lo tengo la meca baste cuando está conmigo creo que me estamos metiendo manos felicitando a la marca que tuvo ayer de cumpleaños ya son casi 40 y pico de años 23 23 oye cuando yo tenía 23 yo volaba yo volaba cita pero estamos activos y estamos metiendo manos señores gracias a la gente de eeuu enciclopedia récord la gente mía de los panas mío de la fal nino a maury y todos los tigres que forman parte de la fal albertico y todos esos tigres siempre que viven apoyando todo el contenido que el roble natural tira al aire señor el día de hoy voy a hacer algo voy a hablar de dos artistas de dos raperos de dominicanos que tienen muchas condiciones los dos artistas hay uno que su línea más de hip hop es la línea underground gangsta y hay otro que es una línea más conciencia el tipo tiene muchísima versatilidad rapeando y vamos a hablar de tinta de alfalto y vamos a hablar de chadi puntocom tinta de alfalto de un chamaquito que hace alrededor ya de yo no sé si tú supiste ese cuento de tinta de alfalto meca el tigre que se subió en la torre que se iba a tirar aquella vez de la torre de la que está en la 27 porque no lo estaban apoyando no estaban apoyando su música esa vez se hizo viral por por ese evento por esa controversia pero el chamaquito tiene muchísimas condiciones tinta de asfalto y yo lo invito a toda la gente que le den apoyo a ese chamaquito el tipo tiene buena lírica tiene buen delivery es un tipo que tiene un lápiz bien responsable a la hora de escribir y el eso de esos en sí que puede trabajar en cualquier instrumental su versatilidad su voz y ese contenido que él ha venido haciendo a través de estos años le ha dado ese toque a lo que es su carrera como como en sí también ha grabado dembow él grabó un dembow durísimo no sé cómo ese dembow no tuvo ese repunte que se llama guaya y vamos un poco a revisar lo que es el canal de youtube de este muchacho de tinta de asfalto aquí estamos en el canal de youtube tinta de asfalto cuenta con 30 mil seguidores ya en youtube una suma una suma bien que suena bien meca 30 mil 30 mil en youtube que no es fácil la comunidad de youtube a la gente a veces ve mucha gente con muchos seguidores y creen que es fácil pero en realidad no es fácil que lleguen los suscriptores que también se mantengan los suscriptores también son cosas que hay que seguir trabajando y este chamaquito ha venido trabajando su último trabajo fue tiradera para lo único el porán lo único el porán que un chamaquito de mucho respeto tremendo locutor tremenda adicción y tremendo profesional tinta de asfalto hizo esta tiradera respecto al único el porán como que el unión no lo apoya que no ha hecho todavía ninguna vídeo reacción de los trabajos que tinta de asfalto ha venido haciendo que te digo cada cual tiene su forma de pensar y su forma de ver la cosa el único el porán es un muchacho que también ha ayudado muchísimos raperos artista en general del género urbano algunos sin número pero todo el mundo no piensa de la misma forma esto es un negocio y quizá hasta el momento quizá lo ni no ha visto quizá esos números que tiene tinta de asfalto en la tiradera almienta que muchas veces le dio el apoyo al único el porán cuando la plataforma del único el porán no era una plataforma tan grande y él sabrá porque hizo esta tiradera al único el porán eso es uno de los de esos de esa tiradera que de esa tiradera que él tiene en su en su agenda también vemos por aquí vamos a dar un checkerado también vemos por aquí pena de muerte homenaje a alis maría homenaje a ese señor a al terror luis díaz no sé por qué puso luis maría a luis maría y emile peguero también tiene una tiradera el hijo de papá dale meca que es una tiradera a mozar la para y este chamaquito tiene muchísimo talento es un tipo que tiene mucha proyección y es un tipo que yo le digo que puede guerrilla con cualquier en sí del país responsablemente yo lo digo tinta de asfalto síganlo es un chamaquito que tiene muchísimas condiciones síganlo en todas sus redes sociales y es uno de lo en sí es uno de lo en sí que es de los respaldos de los de los de la vieja escuela nuestro género urbano nuestro hip hop él es representante y un representante digno de admiración y digno de que de que le demos el apoyo y que y que lo sigamos vamos ahora a ver chadi puntocom chadi el que conoce el hip hop y el que es fiel seguidor del rap de la república dominicana sabe que este chamaquito chadi puntocom está recluido en la victoria pero es un chamaquito con muchísimo talento es un tipo que tiene un contenido lirical la mayoría de sus letras se basan en lo que es la vivencia diaria y es de los en sí que conecta con su código tienen buen delivery tremendo delivery tiene buena métrica rapeando y es un rapero que que tiene las condiciones para penetrar en el gusto popular chadi puntocom también ha hecho dembow últimamente hizo un dembow vamos a checar por aquí la calle me llama vamos a escuchar un poco meca acuérdate de lo que son el copyright que notamos en esa vamos a ir un poco la calle me llama de chadi puntocom que eso de los dembow que la he hecho chadi puntocom la calle me llama mira chadi puntocom es un chamaquito que haga que ha ganado popularidad desde la cárcel de la victoria haciendo vídeos y que ha llamado mucho la atención de chadi la forma como él interpreta acuérdate que hay muchísimos raperos que rapean durísimo pero que no llegan no llegan y es como se dice en el lenguaje llano no dan nota buena letra el tipo es buen rapero pero lamentablemente es uno de las de los secretos que tiene el rap que tiene el hip hop tú puedes ser duro papi pero si tú no gusta y tú no llenas y tu rano le llega a la gente los códigos tuyos no llegan lamentablemente tú te vas a quedar siendo duro como hay mucho fulano es duro pero no gusta pero como él puede ser duro y no gusta bueno eso son cosas de la vida que yo ni yo ni mismo entiendo yo estoy viendo algo que te interrumpa él está preso en la victoria pero él se ve ahí en ese vídeo como heavy no sé la tecnología la tecnología chadi chadi como le dije sigan a ese chamaquito no a lo mismo tiempo cuando tiempo tuvo preso no había tecnología no había esto de íntegra no estaban las redes sociales quizás si tiempo había caído preso en este tiempo quizás tiempo no había perdido popularidad pero porque perdió popularidad porque el tipo cae preso y en el tiempo que cae preso las redes no estaban como están ahora ahora cualquier gente puede estar preso y trabajando las redes puede llegar a ser popular si tan siquiera salir de la cárcel vamos a ver otro de los temas de de chadi hola como total de chadi puntocom dale para acá abajo tiene una colaboración junto con el hincho hace dos meses chadi punto con fin dicho no me venga con películas ustedes saben la popularidad de hincho que todos los temas que hincho tiene son temas que se han ido legisla vamos a apoyar a ese chamaquito a chadi puntocom es uno de los representantes de nuestro hip hop el chamaquito ha venido trabajando duro todos los seres humanos tienen tienen hemos cometido errores el chamaquito ya se ha graduado ya allá recluso en la cárcel y es un chamaquito que la fanática está esperando que el chamaquito salga porque ese chamaquito va a dar mucho calambre cuando salga tiene los códigos tiene el rapeo su voz es una voz esa voz que tú busca de un en sí con esa voz con ese timbre y chadi puntocom es digno de que nosotros le demos seguimiento y sigámoslo apoyando muchísimas gracias el chamaquito está trabajando también bajo bajo asociación con con gente mía en psicopedia récord la gente de botón de allá y ya ustedes saben mi gente el roble natural la verdadera grasa la verdadera champola siempre le voy a traer le voy a hablar de dos en sí o de dos raperos que quizá no tengan su top de carrera ni ten matando muy pegado pero si tienen las condiciones y así es que nuestro género va a seguir avanzando el roble natural la verdadera grasa la verdadera champola make money no friends